Y en este segundo fin de semana largo, esta mañana arribaron a las cálidas y refrescantes aguas del Caribe 36 jóvenes estudiantes mexiquenses procedentes del Internado Normal Rural de Tenancingo en el municipio de Tenería del Estado de México y alumnos del último semestre de la carrera de licenciatura en educación superior. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Y acompañados por su maestro Alejandro Salazar, que explicó que esta es la séptima vez que visita Playa del Carmen, que por sus atractivos naturales les permite a los estudiantes disfrutar de unas merecidas vacaciones en el atractivo Caribe mexicano. Pero cuestionado el profesor sobre la agobiante crisis que daña los bolsillos de los mexicanos, sostiene que ahorrando y haciendo eventos para guardar dinero, no hay crisis que detenga a los jóvenes. Podríamos decir que no hay crisis si se sabe uno convivir, porque efectivamente nosotros traemos todo para poder sobrevivir, no estamos los dólares en sí como condición, pero sí tenemos un buen rato ahorrando y organizándonos haciendo actividades que pueden financiar el viaje.